La Asociación Española de la Carretera, conocida por sus siglas AEC, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1949 que trabaja desde sus inicios en la defensa y promoción de las carreteras. Nuestro objetivo primordial ha sido y sigue siendo contar con una red viaria cada día más segura, más sostenible, de mayor calidad y más inteligente y tecnológica. En 1998, la ECE fue declarada entidad de utilidad pública, condición que subraya más, si cabe, su carácter de servicio a la sociedad. En la actualidad, nuestras actuaciones se centran en los campos de seguridad vial, con el concepto de sistema seguro como eje, el medio ambiente, abanderado por la transformación ecológica de las carreteras, la conectividad y la adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad o lo que es lo mismo, la transformación digital de las redes, la lucha contra la despoblación del territorio, convencidos del papel de la carretera en la transformación demográfica y la implementación de nuevas tecnologías y modelos de gestión de las infraestructuras en el entorno urbano. Este 2021, la Asociación Española de la Carretera ha iniciado en el contexto del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, tres acciones gratuitas de formación online, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Unas acciones que ponemos en marcha a través de nuestra plataforma de formación. Se trata de un curso de técnicas para la adaptación de las carreteras al cambio climático, un curso de técnico en turismo rural, rutas paritajísticas y ambientales y un curso de gestión de residuos en el sector viario del transporte por carretera. El programa Emplea Verde del Ministerio para la Transición Ecológica es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente y está confinanciado por el Fondo Social Europeo. A través del programa Emplea Verde, la Fundación Biodiversidad actúa como puente entre la política de empleo y la política ambiental. Y desde la Asociación Española de la Carretera, nos complace participar activamente en esta iniciativa, la cual, sin duda, contribuye a esa transformación ecológica de las carreteras por la que abogamos.